En Linares fue detenido un sujeto buscado por las policías como un presunto autor del delito de violación. Desde el Tribunal de Garantías de Parral emanó la orden de su captura por la investigación en su contra por este delito sexual contra un menor de 12 años. Antecedentes reuniones en el proceso investigativo están ya en el poder del Ministerio Público y se continúa la diligencia en virtud de las instrucciones que emane el Ministerio Público de Parral para seguir profundizando y estableciendo la participación fehacientemente de este sujeto en los hechos investigados. El delito ocurrió hace tres años, incluso confesó el hecho, pero era imposible su ubicación hasta la fecha. Los hechos se sitúan en la comuna de Parral y habrían ocurrido hace tres años atrás aproximadamente, oportunidad en que el niño tenía 12 años de edad. Este sujeto lo habría violentado sexualmente y de acuerdo a los antecedentes reunidos tendría participación en estos hechos, los cuales en su oportunidad confesó a los funcionarios investigadores. El detenido fue trasladado a la ciudad de Parral para comparecer ante tribunales. Gracias. Gracias. Gracias.